Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El gobierno de Estados Unidos acusa al exmandatario de conspirar con carteles de Sinaloa para traficar 500 toneladas de cocaína hacia suelo norteamericano. Además, lo señalan de haber recibido un millón de dólares más de 24 millones de lempiras del Chapo Guzmán, padre de Ovidio Guzmán, para financiar la campaña que en ese momento lo llevó a la presidencia de Honduras por primera vez en el 2014, a cambio de privilegio y seguridad para integrantes del cartel de Sinaloa que necesitaban pasar por suelo hondureño. Las pesquisas estadounidenses determinaron que un emisario de alto rango del Chapo se reunió en Honduras en el último trimestre de 2012 con poderosos dirigentes políticos hondureños en una hacienda del nororiental departamento de Colón. El mensajero de Guzmán Loera supuestamente les entregó dinero para financiar las campañas electorales y precisó las condiciones para desarrollar los negocios del cartel de Sinaloa con su aparato de lavado de activos. El turbio trillo del Chapo en Honduras se reconfirmó en los juicios en Nueva York a Juan Antonio Hernández Alvarado, alias Tony, hermano del exmandatario y capturado por narcotráfico en 2018 en Estados Unidos y a los otros 29 hondureños, políticos, policías y jefes criminales de Honduras efectuados desde 2017 en Nueva York. De acuerdo con la indagatoria de Estados Unidos, Tony actuó de intermediario en la maniobra criminal entre su hermano y los mafiosos. El expresidente fue llevado a Nueva York con un precedente de temor. Su hermano fue sentenciado en 2021 en Estados Unidos a cadena perpetua, más 30 años de cárcel por narcoactividad. Hernández sucedió en 2014 en la presidencia a Porfirio Lobo, en medio de una honda penetración de Guzmán y sus estructuras del cártel de Sinaloa. Desde la detención del Chapo Guzmán en 2016, Ovidio y sus hermanos Iván Archibardo, Joaquín y Jesús Alfredo tomaron el control del cártel de Sinaloa e incluso crearon su propio imperio llamado Los Menores, siempre bajo el respaldo del cártel heredado por su padre. Cabe destacar que el 5 de enero de 2023, los agentes de la Guardia Nacional de México lograron la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del escapo, Joaquín Archibardo Guzmán Loera, alias El Chapo, un día histórico para la lucha contra el narcotráfico de ese país, ya que es considerada como una de las principales capturas de la década. El mexicano Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, se convirtió en el año 2023 en el más importante narcotraficante internacional capturado. El arresto de Guzmán, uno de los principales de la década de 2020, fue precedido por lo de dos piezas cruciales del narcotráfico del sur al norte de América, ya extraditados a Estados Unidos, para enjuiciar por supuestamente conspirar para enviar cocaína al mercado estadounidense. El expresidente Juan Orlando Hernández, alias Ho, quien fue extraditado en 2022. El colombiano Darío Antonio Usuga David, alias Otoniel, en 2021 en Colombia. Según la publicación del diario mexicano El Universal, Juan Orlando Hernández, Ovidio Guzmán y Darío Antonio Usuga, tenían nexos criminales de narcotráfico. Hernández gobernó de 2014 a 2022. La causa en su contra está en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, y parte esencial son sus presuntos nexos con el cartel de Sinaloa para el contrabando internacional de cocaína. Es por eso que el cartel de Sinaloa se convierte en un factor común entre Ovidio Guzmán y Juan Orlando Hernández, señalado por la justicia de Estados Unidos por delitos relacionados al narcotráfico, considerando que según la investigación de la Fiscalía Norteamericana, Hernández y su hermano Tony, ya condenados en Estados Unidos, hacían tratos con la famosa organización criminal. ...en su residencia en la capital hondureña, en un fuerte dispositivo policial para impedir su fuga. Estados Unidos solicitó en 2022 a joven extradición por narcotráfico, contrabando de armas, asociación ilícita y nexos con el crimen organizado. La extradición se concretó en abril. Una acusación es por conspirar para importar una sustancia controlada a Estados Unidos, en el conocimiento de que dicha sustancia sería importada ilegalmente a ese país. Otra es por usar o portar armas de fuego, o ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. También se le culpa de conspirar para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos. De acuerdo con la información tomada del medio mexicano, con este caso quedó una vez más al descubierto la huella del Chapo en Centroamérica. Los procesos revelaron que como candidato presidencial del Partido Nacional, entonces partido oficialista o gobernante, el ahora expresidente supuestamente recibió un millón de dólares en 2013 del Chapo para financiar la campaña de ese año, que lo llevó a la presidencia en 2014. De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, fue Tony Hernández culpable por delitos de narcotráfico, el intermediario entre su hermano y Guzmán, para efectuar ese pago millonario. Acusado de conspirar para traficar 500.000 toneladas de cocaína desde 2004 por Centroamérica y México, rumbo a Estados Unidos, con el cartel de Sinaloa y policías y militares corruptos y mafias de Honduras. El expresidente Hernández se transformó en 2022 en el primer expresidente de América Latina y el Caribe extraditado a Estados Unidos por narcotráfico en más de 50 años de guerra mundial contra drogas, según la publicación de El Universal. Hernández concluyó su segundo mandato el 27 de enero de 2022 y el 15 de febrero a solicitud de Estados Unidos con fines de extradición. La firma de abogados que defiende a Hernández alega que agencias estadounidenses como la DEA, la CIA y el FBI poseen documentos que demostrarían la inocencia de su cliente. El exmandatario trabajó junto al gobierno de Estados Unidos como un aliado importante para combatir el narcotráfico en Honduras. También contemplan que la Fiscalía convoque a su hermano, el exdiputado Juan Antonio Tony Hernández, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína, para testificar en el juicio contra el expresidente a cambio de una remisión de pena. ¿Será esto posible? Que su hermano lo traicione, según como lo han traicionado otros narcotraficantes, que según el extraditor. Los documentos federales señalan que, entre otros, Tony Hernández, el exalcalde del Paraíso Copán, Alexandre Grande Ardón, y el cartel de los Valle Valle, desembolsaban los fajos de dólares por cada cargamento. El acusado, además, reclutó a otros oficiales de la Policía Nacional para proteger los envíos de cocaína hasta la frontera con Guatemala y, en varias oportunidades, escoltó personalmente los cargamentos, que oscilaban entre 1.000 y 1.500 kilogramos de cocaína. Del mismo modo, revelaron que la información entregada por la Fiscalía solo es conocida por los abogados autorizados por la Corte del Distrito Sur, por lo que califican la información que señala Hernández como culpable, como especulación y desinformación, pues aseguran que no cuenta con un sustento legal. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.